¿Qué fue el postdoc en el año 90? Pues desde el año 90, cuando fui a hacer el postdoc a Estados Unidos, en aquel entonces era el principio de los ratones knockout y ya había ratones transgénicos y la combinación de estas dos cosas hizo que el ratón fuera el modelo de elección para estudiar funciones de proteínas y también para estudiar la fisiopatología de enfermedades. He utilizado un modelo que es muy parecido al ratón, que es la rata, que tiene características parecidas, aunque tiene ciertos inconvenientes y ventajas, porque es un animal que tiene un ciclo, la gestación es muy parecida, pero es más grande, entonces a la hora de estabularlo tiene dificultades. Por otro lado, al ser también un animal más grande, hay algunas veces que es ventajoso cuando el tejido que quieres utilizar es limitante. Utilizamos hembras porque mantenemos las colonias de ratones, entonces tenemos que mantener las líneas y hacer cruces. Cuando hacemos experimentos en animales adultos, normalmente escogemos machos, porque estudiamos el sistema nervioso y entonces el macho es el sexo de elección. Todos los protocolos que nosotros seguimos están evaluados por un comité que hace recomendaciones de cómo tenemos que hacer el protocolo para minimizar al máximo el dolor, el sufrimiento, el estrés en los animales. Creo que una de las ventajas que tiene el ratón sobre otros modelos animales es que permite el estudio de determinadas enfermedades, como por ejemplo el cáncer. En este sentido, es quizá el modelo de elección. Estimulado Estimulado Gracias por ver el video.